¡Hola postadicto! Sé que muchos de vosotros ya preparáis vuestras propias leches vegetales, otros siempre preferís comprarlas. Pero también hay mucha gente que donde viven no son fácil de conseguirlas, así que te voy a enseñar cómo elaborarlas de una forma fácil y sencilla. Además estas leches son perfectas para alternar con una dieta variada o para las personas que son intolerantes a la lactosa. En esta ocasión vamos a preparar esta leche de coco, que solamente vamos a necesitar coco rallado y agua. Así que vamos a ver la receta, aunque mejor aún. Vamos a probarla. ¡Perfecta! Si te gusta el coco, esta leche te va a encantar. ¡Vamos a por el vídeo! Los ingredientes que voy a dar para un litro de leche de coco son coco rallado y agua. Recuerda que en la cajita del vídeo te dejo todas las cantidades de los ingredientes en gramos y en tazas y también te dejo el enlace a la receta escrita. Primero vamos a poner en un bol a remojar el coco junto al agua caliente, al menos durante 15 minutos, tiempo en el cual va a absorber casi todo el agua. Pasado este tiempo, ponemos el coco en la juguera o vaso americano junto con dos tazas de agua a temperatura ambiente y licuamos durante 3 o 4 minutos. Todo dependerá de la potencia de tu batidora. Y esta leche de coco es una buena alternativa a la leche de vaca, tanto para los intolerantes a la lactosa como para las personas que nos gusta alternar con otros sabores. Después vamos a poner en un bol un colador y colocamos sobre este una gasa doble para colar nuestra leche. También puedes utilizar una bolsa para leche vegetales y si tu tamiz es muy fino puedes simplemente utilizar el tamiz. Yo siempre al principio me ayudo de una espátula para que vaya pasando todo nuestro líquido y termino con la ayuda de las manos bien limpias retorciendo un poco la gasa para que si salga toda la leche. Y con respecto a los beneficios que nos puede ofrecer la leche de coco como superalimentos son muy variados, consecuencia directa de su alto contenido en nutrientes de todo tipo. Algunas de sus ventajas son el fortalecimiento de los huesos, el alivio de la artritis, el aporte de energía o el fortalecimiento del sistema inmunológico entre otros. Eso sí, esta leche la debemos disfrutar de una forma moderada. Y el resultado que vamos a obtener es una leche espesa, a la que agregaremos una o dos tazas más de agua dependiendo de la consistencia que queramos obtener. Yo en mi caso le he puesto dos tazas más para obtener un litro. Y solamente nos queda pasar la leche a una botella y reservarla en la nevera hasta 4 días. Y además de disfrutarla sola, también la podemos utilizar en algún postre como en la receta del budín de coco o agregarle un poco de cacao y hacer un batido de coco y chocolate. Y si te parece poco, también al licuarlo podemos aromatizarla agregándole canela o cardamomo. Y como en casa no se tira nada, te cuento en la cajita del vídeo cómo he aprovechado el resto de coco. Así que si te ha gustado el vídeo espero que le des al like, te suscribas al canal y le des a la campanita para que te lleguen los avisos de los nuevos vídeos. Y si te animas a hacer la receta, envíame la foto o etiquétame en Instagram. Gracias por estar ahí, dulces besos y nos vemos en el próximo vídeo.